¡Suscríbete al canal! Yo sufría de gases todo el tiempo. Los médicos no encontraban nada. Pero no se preocupe más. Presentamos BioCure, especialmente formulado para ayudar a controlar o prevenir la cándida albicans y fortalecer el sistema inmunológico. 100% natural, sin contraindicaciones. Frasco de 60 cápsulas que es abastecimiento para un mes. Para obtener más información u ordenar BioCure, llame ya mismo gratis y sin compromisos al número que está en pantalla. Con su orden de BioCure le enviaremos gratis de regalo dos frascos adicionales con 60 cápsulas cada uno. ¡Llame ya! Bienvenidos a nuestro programa. Soy Yelin Mejía y hoy vamos a hablar de un problema que nos afecta a muchos, pero pocos lo sabemos. Nos referimos a la cándida albicans. Para esto, nos acompaña hoy nuestro especialista invitado, Arturo de la Mora. Bienvenido, señor de la Mora. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias, Yelin. Bueno, comencemos con la pregunta que todos se deben estar haciendo en este momento y es ¿qué es la cándida albicans? La cándida albicans es un hongo que todos tenemos en nuestra flora intestinal y en el caso de las mujeres también se encuentra en la flora vaginal. Normalmente la población de cándida es controlada por el propio organismo, pero debido a algunos factores como los antibióticos, el estrés o una alimentación alta en azúcar, entre otros, esta población se puede alterar y puede empezar a crecer descontroladamente. Señor de la Mora, ¿es ahí donde empiezan los problemas? Efectivamente, porque el hongo cándida albicans, como es un hongo que fermenta al igual que todos los hongos, produce 78 tóxicos distintos y estos tóxicos todos son ácidos que penetran en el torrente sanguíneo, causando un efecto devastador en nuestro sistema hormonal, nervioso, digestivo e inmune. Por eso afectan nuestro bienestar físico, mental y emocional. ¿Cómo se puede reconocer cuando tenemos cándida albicans? Es muy difícil que la cándida albicans sea detectada por las pruebas de laboratorio y es por eso que es llamada por algunos como la epidemia silenciosa. Muchas veces los pacientes llegan a donde sus médicos debido a sus síntomas, pero estos los mandan de vuelta a sus casas porque no les encuentran nada. Por eso es muy importante ponerle mucha atención a los síntomas y manifestaciones de la cándida albicans como son el sobrepeso, el cansancio, la falta de motivación, la falta de memoria, el mal aliento o los problemas gastrointestinales entre muchos otros, que son los que en definitiva nos van a dar una indicación que tenemos un problema de cándida albicans. A veces me costaba mucho levantarme de la cama, me dolían los brazos, me dolían las piernas, las rodillas, me dolía todo el cuerpo. Era muy difícil para mí tener que ir a trabajar en esas condiciones. También tenía arrugas y manchas en la piel. Visité muchos médicos, pero nada de lo que me daban me servía. Los medicamentos, las pastillas solo tenían un efecto temporal. Además dañaban mi estómago y eran bien caras. Por eso decidí tratar con productos naturales y me recomendaron Biocure. Al poco tiempo de empezar a tomar Biocure, mis dolores se fueron desapareciendo. Soy una mujer nueva, estoy llena de energía. La cándida albicans es un problema grave que le puede estar afectando sin usted saberlo. Por eso si sufre de problemas en su sistema nervioso, su sistema digestivo, su sistema hormonal, infecciones, dolores, envejecimiento prematuro de la piel, hongos o problemas en su vida sexual, entre muchos otros síntomas y está sospechando que sufre de cándida albicans, no lo piense más. Llame gratis y sin compromisos al número que esté en pantalla para obtener más información sobre la cándida albicans o informarse sobre Biocure. Operadoras y operadores especializados esperan por su llamada. Sufre de cansancio, acidez, dolores de cabeza, artritis, debilidad, alergias, hongos, visión borrosa, sobrepeso, falta de apetito sexual, usted puede tener un problema de cándida albicans. La cándida albicans es un hongo que todos tenemos en nuestra flora intestinal, normalmente controlada por el propio organismo, pero debido a varios factores se puede alterar y causar varias enfermedades. Yo sufría de gases todo el tiempo, los médicos no encontraban nada. Pero no se preocupe más, presentamos Biocure, especialmente formulado para ayudar a controlar o prevenir la cándida albicans y fortalecer el sistema inmunológico. 100% natural, sin contraindicaciones, frasco de 60 cápsulas que es abastecimiento para un mes. Para obtener más información u ordenar Biocure, llame ya mismo gratis y sin compromisos al número que está en pantalla. Con su orden de Biocure le enviaremos gratis de regalo dos frascos adicionales con 60 cápsulas cada uno. ¡Llame ya! Biocure es efectivo y hasta me adelgacé. Yo manejo un taxi, me sentía muy cansado y por eso buscaba algo que me ayudara con las energías para ser más productivo. Un compañero me recomendó Biocure, me dijo que era totalmente natural. Tenía razón, ahora me siento con más energía, duermo bien, rindo más en mi trabajo y la vida sexual me cambió totalmente. Ahora me siento mejor. ¿Cómo se detecta el problema de cándida albicans? Como habíamos dicho antes, es muy difícil descubrir un problema de cándida albicans a través de pruebas de laboratorio. Ya que este es un hongo difícil de detectar y cuando se detecta, los médicos no lo consideran como algo anormal. Ya que como sabemos, todos tenemos cándida albicans en nuestra flora intestinal. El caso entonces es descubrir cuánta cantidad tenemos y cuán grande es la infección. Y para eso lo mejor es saber y reconocer los síntomas que son la fatiga, cansancio, depresión, problemas digestivos, entre muchos más. Es decir, que está en nuestras manos el detectarla. Correcto. No solo detectarla, sino también prevenirla. Cuando usted siente que tiene un problema y que su organismo no está funcionando bien, aunque los exámenes no le diagnostiquen nada, si usted sabe reconocer los síntomas, podría llegar a detectar que tiene cándida albicans y tendrá una idea de qué tan grave es su infección. Lo cierto es que si no limpia su cuerpo del hongo, aunque trate los síntomas, no se recuperará de sus problemas de una manera permanente, ya que el hongo es la fuente. Por eso necesitamos BioCure. Exactamente. Porque BioCure es el tratamiento natural más completo del momento para ayudar a purificar el organismo, controlar el crecimiento de la cándida albicans y fortalecer el sistema inmunológico en la lucha contra las enfermedades. Los hongos en la piel me producían mucha picazón. Logré conseguir a BioCure. Empecé a tomar BioCure y en un par de semanas me sentía mucho mejor. Yo sufría de una acidez muy fuerte. Por cualquier cosa, por más pequeño que fuera, que comiera me afectaba y me hacía sentir muy mal. Una sensación muy desagradable. Tenía mucha tos, me sentía el estómago inflamado, diarrea, la piel, me empezaron a salir manchas. Era una situación bien desagradable. No tenía ánimos de salir, me daba miedo comer cualquier cosa. A mi esposo una vez le comentaron que podía ser causa de una bacteria que se llama cándida albicans. Hicimos una investigación y encontramos que existía este tratamiento que se llama BioCure. Lo empecé a usar. Inmediatamente empecé a ver el cambio. Ya no me daba esa inseguridad que me daba antes de salir a comer a un restaurante con mi esposo. El ánimo me empezó a cambiar, las ganas de hacer cosas diferentes. La piel me empezó a mejorar bastante. Ya no sufría de diarrea. La acidez desapareció. Estoy muy agradecida a BioCure. Es un tratamiento excelente que sirve para cualquier metabolismo en general. Y lo mejor de todo es que es completamente natural. ¿Sufre de cansancio, acidez, dolores de cabeza, artritis, debilidad, alergias, hongos, visión borrosa, sobrepeso, falta de apetito sexual? Usted puede tener un problema de cándida albicans. La cándida albicans es un hongo que todos tenemos en nuestra flora intestinal, normalmente controlada por el propio organismo. Pero debido a varios factores se puede alterar y causar varias enfermedades. Yo sufría de gases todo el tiempo. Los médicos no encontraban nada. Pero no se preocupe más. Presentamos BioCure, especialmente formulado para ayudar a controlar o prevenir la cándida albicans y fortalecer el sistema inmunológico. 100% natural, sin contraindicaciones. Frasco de 60 cápsulas que es abastecimiento para un mes. Para obtener más información u ordenar BioCure, llame ya mismo gratis y sin compromisos al número que está en pantalla. Con su orden de BioCure le enviaremos gratis de regalo dos frascos adicionales con 60 cápsulas cada uno. ¡Llame ya! El resumen de BioCure!